Multan con 3.000 cordobas a un joven que fue grabado tirando basura en el cauce del barrio Pedro Joaquín Chamorro en Managua. El señalado asegura que no cuenta con el dinero para poder pagar la multa en un lapso de cinco días. Kevin Arrieta con todos los detalles. 3.000 cordobas de multa le impusieron funcionarios de la alcaldía de Managua al joven Raúl González, quien fue grabado por los habitantes de la colonia Pedro Joaquín Chamorro tirando al cauce dos cajas con vasos de vidrio que supuestamente habían sido utilizados para brujería. Se va a la policía. Se va a la policía. Se va a la policía. Y agarrarle la placa allí y eso es todo. ¿Por qué no te lo llevaste para tu casa? Y ellos eran a tu casa y en flor en tu casa, no aquí. Solo nos dijeron que esos vasos los habían ocupado para esas cosas y que lo que querían era desaparecerlos. Y nosotros inocentemente los habíamos traído a la casa. Como nosotros somos católicos y los vasos eran de candelas y tenían imágenes de la Virgen, de Jesús, pues pensábamos en utilizarlos para la casa, pero no, no. Cuando nos dimos cuenta de eso, pues lo mandé a botar inmediatamente. Simplemente busqué un lugar más desolado de la calle y lo boté, pero la señora que me grabó me dijo que no lo votara ahí, que no era permitido, pero como ella me dijo votarlo, yo simplemente lo boté y nunca miré que me estuvieran grabando hasta casi el final. Pero como fue algo tan, o sea, tan espeluznante porque ella me dijo que habían usado para magia negra, yo simplemente los quería votar. No tuve de otra. El plazo para pagar la sanción administrativa se vence este viernes, pero el ciudadano de 19 años asegura que no cuenta con el dinero suficiente debido a la situación económica que atraviesa su familia. Tenemos un laxo de cinco días, pero como dice mi mamá, no tenemos la posibilidad económica por los problemas de salud de la mamá de mi papá, entonces no podemos pagar la multa. Queríamos ver que si nos dan un poco más de tiempo para pagarla. El abogado penalista Domingos Diogo explica que de llegar a incumplir con la ordenanza municipal, los ciudadanos serán procesados a través de la ley 559, Ley Especial de Delitos contra el Medio Ambiente y los Recursos Naturales, pero no descarta que las autoridades municipales otorguen prórroga a quienes cometan delito ambiental. Si ellos no pagan por esa invasión de pago, entonces ahí sí puede haber cárcel. La alcaldía municipal puede coordinar a través de la ley y procesar penalmente a esta persona. En este caso sería una acusación autónoma de la misma alcaldía municipal. Porque acuérdense, en aquellas cuestiones del pago de impuestos, ¿quién le estamos acusando? Directamente a la alcaldía, sin la interferencia, sin la participación del Ministerio Público. Entonces la alcaldía como ente autónoma municipal puede, sus abogados, ellos tienen abogados, ellos pueden interponer directamente una acusación en contra del infractor. Porque, mire, es una infracción, pero esa infracción a no pagarse se te convierte en una deuda. Esa deuda para la municipalidad ellos consideran como un delito, se vincula directamente con la ley del medio ambiente. De acuerdo al especialista, las penas que podrían pagar los acusados oscilan entre seis meses a cinco años de prisión.